Bueno, buen día a todos ustedes. Bueno, lamentablemente con algunos de los hechos acaicidos de esta mañana, nosotros vamos a dar esta información al pueblo de Salto de lo que ha pasado de esta clausura y desalojo y reubicación de lo que había pasado en un geriátrico que realmente nosotros pensábamos que estaban... Pensamos, no, están en condiciones, los abuelos están en condiciones que no son las correctas. Así que yo le cedería la palabra al doctor Bermúdez para que nos diga su opinión, porque el tema fundamentalmente pasa por la parte médica que nosotros creemos que no está en las condiciones que tenía que estar. Buenos días, ¿cómo les va? Esta Junta Fiscalizadora hace tres meses y medio que viene trabajando junto con la directora del hospital, el secretario de Salud, el secretario de Atención Primaria y el comisario Birne y la fiscalizadora Silvia Casquero. Hace tres meses y medio que comenzamos a trabajar junto con ellos para que los geriátricos funcionen como corresponde, para que se cuide más que nada la salud de los adultos mayores que están dentro y en este momento para que se cumpla también el protocolo de COVID-19. Después de cuatro fiscalizaciones hechas, hemos decidido en el día de hoy cerrar el establecimiento del señor Alonso Alberto Rafael. Se cerró por los siguientes motivos. No cuenta con un director médico, no posee habilitación ministerial, no tiene una salida de emergencia, no cumple con un plan de evacuación, la cantidad de adultos mayores institucionalizados es de 7, no posee personal de enfermería. Se aclara en este punto que el personal de enfermería es contratado, por ende, por el tema de que estamos pasando, no podían ingresar y no podían cumplir el protocolo. Significaba que solamente una persona por turno era la que cocinaba, limpiaba, se dedicaba a todo, cosa que no puede hacer por no cumplir el protocolo. Personal no idóneo, no tenían un plan nutricional a la vista, historias clínicas sin ningún tipo de evolución y prescripción médica, falta de higiene y orden en el establecimiento al momento de todas las fiscalizaciones que hemos hecho, baños en malas condiciones sin ninguna medida de seguridad, no posee agarraderas en baños e inodoros y pisos que no son antideslizantes. No posee lugar para realizar el cambio de ropa de ingreso, esto quiero aclarar que cada persona que podía ingresar era solamente quien trabaja y tienen que tener un lugar donde cambiarse la ropa y no pueden estar con ropa de calle. Así que no poseían esto y tampoco poseían medicación para los adultos, o sea, estaban en un lugar pero sin rótulo. Tampoco tenían un lugar donde o no tenían para la recolección de residuos patógenos. Por todo esto se decidió hoy la clausura y la reubicación de todos los adultos mayores que estaban dentro del establecimiento. 4 han sido reubicados en el establecimiento San Vicente, 2 en el establecimiento de las Posadas 1 y un adulto mayor está ubicado en la casa de un familiar. Bueno, a raíz de este operativo, como decía el señor Intendente y el doctor Bermúdez, también agregar que en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, quien es la autoridad de aplicación, digamos, de la ley que tiene a cargo la fiscalización de los geriátricos, el municipio toma cargo del operativo porque así corresponde. Con lo cual, estando presente la fiscalizadora de fiscalización sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Comisión Municipal de Fiscalización de los Geriátricos, se llevó adelante este operativo que tal como lo describía el doctor Bermúdez, tiene antecedentes en diversas actas de constatación y de relevamiento que hizo esta comisión fiscalizadora y la provincia está, por supuesto, en pleno conocimiento y simultáneamente con nosotros trabajando en lo que fue el operativo de hoy. Con lo cual, les quiero decir con todo esto que el Ministerio de Salud es quien lleva adelante y somos nosotros quienes hacemos el apoyo territorial para que esto pueda tener el resultado que hoy está teniendo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, hay algunas apreciaciones que creo vale la pena aclarar. Como primera medida, que todas las actas de contrataciones que se realizaron con la Comisión Fiscalizadora, con la directora del hospital, el doctor Ramuda, el doctor Frey, todos los que integramos esto, fueron debidamente notificados todos los familiares de cada uno de los adultos mayores de cuáles eran lo que se había contratado dentro del lugar. Esto quiere decir que la responsabilidad de los adultos mayores es de sus familiares. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que dice la ley, los notificamos de cuáles eran los problemas que había ahí adentro. ¿Qué significa? Que al haber sido notificados, ellos no tomaron cartas en el asunto, entonces ahí fue donde el Estado se tiene que hacer presente. ¿Qué significa? De que inevitablemente nosotros acercamos a las autoridades sanitarias de la provincia y de la región, como al señor Intendente Municipal, y en base a eso se decidió el allanamiento. Esto lo quiero aclarar porque se corre el rumor y los comentarios de que los familiares no le avisaron, que no nos notificaron. Nosotros tenemos las actas y tenemos las notificaciones que se le hizo a los familiares. ¿Qué significa? Que ningún familiar en este caso optó por tomar medidas con su adulto mayor. Entonces el Estado que tiene que estar presente, como se lo hizo hoy, primero. Segundo, hubo una serie de inconvenientes que eran obvios que iban a suceder para tratar de impedir que la diligencia se llevara a cabo, pero la decisión estaba tomada y es una orden que hay que cumplir. Por lo tanto, la diligencia se llevó a cabo. Por otro lado, quiero agradecer a la Estación de la Policía Comunal, quiero agradecer a la Dirección de Tránsito y quiero agradecer a las otras áreas municipales que han colaborado en este desarrollo desde que se inició hasta que se finalizó. Y por último, lo que también quiero aclarar es que los familiares fueron notificados a la finalización del traslado que están debidamente autorizados para que puedan retirar de adentro del lugar las pertenencias de los adultos mayores, la medicación, los mobiliarios o todo lo que pueden tener. Y también es dable significar que se lo notificó al propietario que nombró el doctor Bermúdez que cuando haga las reparaciones, los cambios y consiga las habilitaciones, es muy probable que pueda volver a funcionar y también es muy probable que los adultos puedan ver ese lugar, porque se habían habituado al espacio y sabemos nosotros los riesgos que corremos. Pero acá estamos hablando de un problema de salud, nosotros lo hicimos para cuidarnos. Y también lo que quiero aclarar es que este desalojo no fue con motivo de un caso de COVID positivo, fue un acto prevencional, un acto prevencional precisamente para evitarlo. Muchas gracias. Yo voy a hacer una consideración más con todo esto. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar la niñez y la vejez. La niñez no tengo duda con las organizaciones que están trabajando en Salto, que se está cuidando de muy buena manera. Nosotros apelamos a la sensibilidad de lo que tienen los distintos geriátricos de Salto, y especialmente este que estaba en muy malas condiciones y que todos sabíamos que estaban malas condiciones, y que el doctor Bermúdez, conjuntamente con la fiscalizadora, actuaron de una manera excelente, que los abuelos sean cuidados. Decirle a los familiares que el abuelo no se tira como una chatarra en cualquier lado, sino que el abuelo tiene que ser protegido, cuidado, porque a mí me da mucha pena que esté pasando una cosa de esta. Pero quiero decir otra cosa más, porque a lo mejor hay versiones que no son lo acertadas que tienen que ser. Nosotros vamos a actuar de la misma manera, y estamos actuando y estamos revisando los demás geriátricos. Y no haber ni hijos ni entrenados. El geriátrico que tengamos que cerrar, que tengamos que clausurar, lo vamos a clausurar sin ninguna clase de problema. Por último, vuelvo a repetir, que los familiares de estos abuelos y los familiares de los otros abuelos que están en los geriátricos, que cuiden a los abuelos como los tienen que cuidar, y que no los archiven, que no sea un archivo de un abuelo, sino que el abuelo pase sus últimos días en las mejores condiciones de vida posible. Ahora sí, pregunta. Quiero preguntar si cabe, a usted y a usted, si cabe alguna acción penal contra el propietario de geriátrico porque está en responsabilidad de la custodia. Está bien, la pregunta, obviamente que como resultado, digamos, de este operativo, se labraron actas y se van a evaluar las contrataciones médicas que se hagan respecto de la salud psicofísica de cada uno de los adultos mayores. En base a esa evaluación, después obviamente se va a evaluar algún tipo de acción civil, penal, lo que corresponda, con el cuerpo legal de la municipalidad, pero principalmente quiero reiterar, y esa fue mi intervención, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires quien es la autoridad de aplicación. Todo lo que se labró hoy va a ser elevado porque corresponde que así sea al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también va a tomar cata en el asunto como lo ha hecho con otros geriátricos en la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!